...las pelotas en las manos del arqueo Requena, que ya va a andar un pelotazo un pelotazo largo que la pelota va a intentar buscar al futbolista Esquetino la mitad de la cancha que la peinó de primera mal pero la pelota le cae al pechito, al pechito de Jonathan Rodríguez que posición bien de volante central, la mitad de la cancha juega ahora con el Pumita Rodríguez que buena bocha, le pone a Treza, Treza bien atrás para Felipe Carvallo Carvallo que mete una buena bocha para el Puma Rodríguez que pisa el aire, aspeta en el mano, 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 mano claro, claro, clarito penal, clarito penal de Fénix una tonta vida, creo que también inocente porque se patina, se patina el hombre de Fénix se patina el futbolista Matías Techera del equipo de Fénix pero la tocó toda con la mano, despejó con la palma en la mano el futbolista Jonathan Toledo y ahí finalmente penal, penal para el equipo de Nacional vamos a ver quién lo patina, Monserio Monserio agarró la responsabilidad, ¡ay mamá! una pelota la tiene pero Clareto, Clareto el penal finalmente fue de Matías Techera Matías Techera comete una gran infracción que le diré Fabricio, claro, no da ni para revisarlo sin duda penal bien cobrado pero remarcar el pase que da Carvallo que lo deja solo a Rodríguez para cruzarla y para que cobre un bien penal, mano y como comentaba Pablito Borgoño la iba a patear Gigliotti pero la agarró ¿saben quién? Monserio le agarró justamente el número 24 hablamos de Manolo Monserio vamos a ver si lo puede escutar ya le digo una cosa para ser derecho, Monserio derecho, ¿verdad? confirme eso, derecho, ¿no? Monserio derecho eh... derecho o zurdo alguien me diga Monserio derecho bueno, lo veo muy recto a la pelota Monserio para ser derecho pareciera más que fuera izquierdo o zurdo, como a usted le guste pero bueno es un hombre con muy buena pegada así que no dudo que esta pelota toque el fondo de las piolas acomoda todo el árbitro Tejera que hay que decirlo pintó un muy buen penal porque Clara fue la infracción no hubo cartulina amarilla eso es lo que después del tiro penal nos va a confirmar también la compañía Fernanda pero me parece que no hubo tarjeta amarilla y me hace señas de que no así que no hubo cartulina amarilla se mueve Requena agita los brazos es que tiro que pasa y algo de la pasadita le grita le va a pegar Manolo Monserio camiseta número 24 ese es el dorsal del player tricolor más o menos unos 4 pasos carreras muy rectos para ser un derecho pero bueno le pega bien tiene buena pegada ahí viene el árbitro que está aguantando alguna decisión del VAR pero no, no, no o sea no hay ni chance de que digan que no fue porque es clara la infracción penal si a otras cosas pasa ay mamita nos ponemos todos a temblar pero por ahora le diré que salvo que haya habido alguna posición adelantada en el pase profundo a José Luis Rodríguez pero si no hay eso no pero por lo que vemos en el monitor lo que están chequeando es el tiro penal si llegan a anular esta infracción cerramos el parque y nos vamos porque la verdad es un penal a mi gusto es clarísimo para mi la mano no hay dudas que es penal ahora como usted marcaba hay que ver si el Puma Rodríguez está habilitado también usted Martín afirma lo mismo aguante que confirmaron hay penal le va a peñar Manolo Monserio va a 1, 2, 3 tiró a gol de Nacional Monserio Manolo Monserio le pegó con la cara interna del botín abajo con un trampalo bien se tiró Requena pero no llegó y con un polémico festejo de gol pone aquí en el parque central y en 35 minutos Nacional 1 Fénix 0 Fútbol Centenario y apareció Monserio en el momento justo cuando la tribuna se le caía arriba cuando ya seguramente el técnico respeto lo iba a cambiar apareció Monserio la pateó a la derecha no pudo hacer nada el golero de Fénix y Nacional en el momento justo gana 1 a 0 no pudo hacer nada el golero de Fénix el golero de Fénix no pudo hacer nada así Gracias.